El Nuevo Testamento está lleno de historias de pescadores y botes. Por eso un hecho de relevancia histórica y religiosa ocurrió en 1986, cuando fue encontrado en las orillas del mar de Galilea un bote de pescadores de 2000 años de antigüedad, muy bien conservado, que podría haber sido utilizado por Jesús. Luego de atravesar un proceso de restauración, el bote fue puesto en exhibición en el centro y Galalón. Infolight TV viajó nuevamente a esta zona en víspera de la Navidad para compartir con ustedes la historia del bote de Jesús. Para los cristianos este es un bote muy especial. Primero de todo, los cristianos vienen a la tierra de la Iglesia para ver muchas veces lugares donde Jesús vivió y hizo miracles y se presentó. Entonces abrieron el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento es lleno de historias de bote. Y sabemos que los discípulos eran pescadores. El bote fue hallado casi por casualidad cuando en 1986 el nivel del mar de Galilea bajó de forma pronunciada. Dos hermanos del kibbutz Kinozar caminaban por la costa. De pronto vieron la estructura de un bote en el lodo. Ellos llamaron arqueólogos quienes supieron que se trataba de un bote muy antiguo dada la técnica de construcción. Los estudios determinaron que el bote databa del primer siglo de la era común. El bote fue cubierto con espuma y con mucho trabajo se lo volvió a poner a flote por primera vez en 2000 años. Así fue trasladado al centro y Galalón en donde hoy es exhibido en un ambiente con temperatura controlada. No sabemos a quién este bote pertenece. Exactamente. Podemos imaginar que podría haber pertenido a Jesús y a sus discípulos. Podría haber pertenido a los judíos que vivan aquí. A los pescadores paganos. Podría haber sido a los romanos. Porque los romanos estaban en cargo de la área en esos días. Podría haber sido a quien el bote. El bote podía albergar hasta 15 pescadores en una época en donde la pesca era una de las principales fuentes de ingreso en la zona. No se sabe si el bote en realidad perteneció a Jesús. Pero es la única embarcación encontrada que navegó el mar de Galilea cuando Jesús vivió allí y realizó los milagros que relata la Biblia cristiana. Los peregrinos que año tras año llegan a esta exhibición ven con mucha emoción el llamado bote de Jesús.